Vamos a ver, vamos a ver, el tema, miren ustedes, señoras y señores, el tema de la traición de Rajoy, de Santa María, de Miesaluno Montoro, de Zoido, no hay por dónde cogerlo. Decías hace un momento que dijeron que no se utilizaran infraestructuras, no sé qué, las infraestructuras las llevaban utilizando desde el año 12. Entonces, estaban preparando con luz y taquígrafos desde el año 12, y el señor Rajoy mirando para otro lado, y permitiendo el incumplimiento sistemático de la ley desde entonces, porque ellos estaban preparando un golpe en esas infraestructuras, y eso lo hemos dicho, eso lo he escrito, eso lo he denunciado, como he denunciado el hecho de que Montoro estaba dándoles dinero y no estaba controlando lo que tenía que controlar. Pero fíjense ustedes, señoras y señores, hace dos, tres días o cuatro, están allí el señor Rajoy, el señor Santa María, el señor Zoido y el señor Montoro. El señor Rajoy, dices, un operativo de 6.000 hombres para desmontar un desafío brutal a la legalidad, al Estado de Derecho, que no se hubiera permitido ningún otro país del mundo, pero es que ningún otro país, y me estoy refiriendo a los Estados de Derecho, porque claro, los que no son Estados de Derecho, es que vamos, ni se les hubiera ocurrido. Es que no, bueno, el otro día lo decía Valls, que no es muy sospechoso de tal, y dice, es que esto no hubiera podido pasar en ningún sitio. Se sienta el señor Rajoy en el blanquillo, no sabe nada, el señor Rajoy, el presidente del gobierno, no sabía nada, ni tenía idea, ni preguntó siquiera qué dispositivo iban a utilizar para... para parar el golpe, no sabía nada. La señora Santa María, que además de ser la vicepresidenta, era la responsable del CNI, hizo todo lo posible, todo lo posible, estudiando como testigo, todo lo posible para que no se hablara del CNI. Santa María, no te preocupes, no es que te salieras con la tuya, no, 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 es que ahora el Supremo está a otra cosa, están a por nueces, y luego irán a por higos, pero como estaban a por nueces, de momento a ti eso te lo han dejado pasar, pero lo vas a tener que responder antes o después, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, y no te digo nada si Vox está en el gobierno. Bien, el señor Zoido, no sabrán ustedes quién era, pero el señor Zoido era el número uno de interior, es decir, el jefe de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. No sabía nada el señor Zoido, se lo pueden ustedes creer, pero es que esto es un chiste, señores y señores, este era el gobierno de Mariano Rajoy, porque claro, cuando uno ve a los señores que están sentados en el banquillo, uno se echa las manos, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, se ha echado las manos a la cabeza y ha dicho, pero por los clavos de Cristo, pero cómo estos cobardes, cómo estos mindundis, cómo estos mediocres, que están sentados ahí, que están echándose las culpas unos a otros, que el uno dice que no estaba allí, el otro que no fue, el otro que si había ido a merendar y por lo tanto cuando se va a merendar, señoras y señores, no lo saben ustedes, eso nunca se había dicho en sede judicial, dice cuando se va a merendar, pues no hay una revolución, no hay un acto violento, porque si uno va a merendar, no puede haber actos violentos, eso lo dijo Rufián. Bien, ¿cómo es posible que estos tíos hayan puesto contra las cuerdas a un país como España? Es que no le entra uno en la cabeza, no han tenido ni siquiera la dignidad, ya lo he dicho aquí, más de una ocasión, hombre, cuando se dio el golpe del 23F, el señor, el jefe del golpe, Alfonso Armada, ¿eh? No, Alfonso Armada no, el de los tanques. El teniente coronel Tejero. ¿Eh? Tejero. No, tampoco. Tampoco. Milán del Bosch. El general Milán del Bosch. Cuando le preguntan a Milán del Bosch, dice, sí señor, yo di el golpe y lo di por esto, por esto, por esto y por esto. Y la gente que actuó, su único amigo en el golpe, eran mis subordinados. Y actuaron por la obediencia debida, porque yo se lo mandé. Y por lo tanto, yo soy el único responsable. ¿Ven ustedes a estos miserables? Que ninguno fue, ninguno estaba allí, que todo era de broma, que no era un golpe de Estado, sino que era una romería. Hombre, por Dios, por no hablar de... Bueno, han demostrado, han demostrado cuáles eran los arrestos que tenían. Bueno, perdón, perdón, no, y termino, y termino. Señoras y señores, y uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? Claro, y tenemos aquí la respuesta. Porque el gobierno del PP, que tenía entonces, y que sigue ahora exactamente igual, porque son los mismos. Bueno, es que estos tíos eran mucho peores, mucho más mindundes, mucho más mierda, mucho más cobardes y además unos traidores.